La Municipalidad de San Luis presenta el microinformativo San Luis te informa. La Municipalidad de San Luis continúa ejecutando obras en nuestro distrito. Esta semana se realizó la inauguración simbólica del mejoramiento vial y peatonal del Giron Río Ica, ubicado en la urbanización El Trébol. Esta obra mejorará el ornato y la transitabilidad en este sector del distrito. Por otro lado, con éxito se vienen realizando los trabajos de mejoramiento del Parque Virgen Medalla Milagrosa, ubicado en la urbanización Javier Prado, Cuarta Etapa. Seguimos trabajando por un distrito limpio. Integrantes de la Gerencia de Servicios Públicos realizaron una jornada de limpieza de calles y avenidas de la urbanización Jorge Chávez. Por su parte, los promotores ambientales continúan recorriendo el distrito a fin de concientizar a nuestros vecinos sobre el horario de recojo de residuos sólidos que rige desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Serenazgo de San Luis frustró robo de autopartes de vehículo gracias a cámaras de videovigilancia. Gracias a una rápida acción del personal del Serenazgo de San Luis, dos sujetos fueron intervenidos cuando intentaban sustraer las autopartes de una minivan que se encontraba estacionado en la avenida 26 de Julio de la unidad vecinal de Yerbateros. Todos los movimientos de estos malhechores fueron registrados por las cámaras de videovigilancia de la Central de Seguridad Integral de la Municipalidad de San Luis. La Municipalidad de San Luis impulsa emprendimientos de nuestro distrito a través del programa San Luis Emprendedor. Gran acogida viene teniendo el programa San Luis Emprendedor que busca promocionar los emprendimientos o negocios sanluisinos. Para participar, escríbenos al correo misanluis.gob.pe con la siguiente información, nombre y detalles del emprendimiento o negocio, nombre de sus redes sociales y un número telefónico. Esto fue tu microinformativo. San Luis te informa. Volvemos con más información en una próxima edición.